¿Qué tal? Me llamo Eva. Hola, me llamo DJ. ¡Chao! Me llamo Bryn. ¡Buenos días! Me llamo Emily. Bienvenidos. Me llamo Casey. En las esquinas altas del lienzo hay dos diamantes. En el cuento, la tía puso diamantes en los ojos de la muñeca de su nieta. Los diamantes representan la avaricia que tenía el joven médico, porque tomó los diamantes de la muñeca y vendió para comprar un reloj para su mismo. El avaricio aparece en muchos lugares dentro del cuento, que añade a los temas de la injusticia y confinamiento. En nuestro lienzo, nosotros escogimos una cita dentro del cuento que representa el mensaje que queremos expresar en nuestro lienzo. Aquí dice, Nosotros escogimos el color azul para el fondo del lienzo, para representar el agua. Al principio, la tía fue picada por un chagra en el río, un evento que empezó todo lo que pasó en el cuento. Por esa razón, escogimos azul para el fondo, el base de nuestra pintura. Nosotros dibujamos la muñeca con piel perfecta, ojos de diamantes y con una vestida verde. Primero, la piel perfecta simboliza la irrealidad de la muñeca y la fantasía de perfección, que es ser parte de los matrimonios de la familia. Añadimos los ojos de diamantes, porque fueron allí en realidad, pero también simboliza la avaricia del doctor y de los hombres que cazan para dinero. Los diamantes también pueden simbolizar la conexión a la familia de la mujer, porque cuando ella caza con el médico y no tiene mucha comunicación con su familia. Finalmente, nosotros escogimos el color verde para pintar la vestida de la muñeca. Porque simboliza la envidia y el dinero. Cuando el médico toma los diamantes de la muñeca, él tiene mucha envidia y tiene una necesidad para dinero. Dibujamos la pierna de la tía con la chagra adentro para simbolizar injusticia y las antenas saliendo de los ojos de la muñeca para simbolizar la venganza. La pierna de la tía simboliza la injusticia, porque la tía tiene que vivir con la chagra adentro de su pierna, aunque el médico pudiera sacarlo fácilmente. El médico no sacó la chagra de la pierna de la tía, porque quería que ella siguiera pensando que necesitaba el tratamiento de él. Y así, el médico tomó mucho dinero de ella. La chagra saliendo de los ojos de la muñeca muestra el peligro y los efectos de la codicia. También simboliza la venganza a los médicos, especialmente al joven, porque él usó a su esposa solo para mostrar a otros que se había casado entre una familia de sociedad, y ahora ella está muerta. Pusimos el mano del joven médico agarrando los diamantes de los ojos para simbolizar su codicia y que su esposa solo era una manera de ganar dinero y fanfaronear a todos. Cuando saca los diamantes de los ojos de la muñeca, el médico usa el dinero para comprar un reloj de oro. Esto está en el medio del lienzo, y al centro hay un símbolo del médico con el símbolo de dinero. El reloj también simboliza su codicia, porque para él y su padre las mujeres solo eran una manera de enriquecerse. Su padre, un médico, no curó al tía cuando podía, porque era una manera de ganar mucho dinero. Por eso, los médicos están asociados con la codicia y la confabulación. El reloj tiene todas las características del joven médico y simboliza toda la corrupción en su vida. En la esquina derecha abajo hay una mesa dura café que simboliza la apariencia de la riqueza. Cuando la nieta está más vieja, su esposo se pone en el balcón para sentar en la silla y demostrar a todos que él se casó por conveniencia. Para el joven médico, el dinero representa el éxito en la vida, entonces él quiere mostrar que ha llegado a la clase alta en su sociedad. Por eso, la silla simboliza la manera en que el esposo se transforma a su esposa en una muñeca real tras su tratamiento de ella como un objeto en vez de un individual especial. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta la vista! ¡Chao! ¡Nos vemos!